Buenos días Dios, veo como con telarañas Las 8 de la mañana vamos a despertar los peques Joder, 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 lo he hecho de ir ¿Qué me manejaste aquí? Vale, eso De mosquitos, sí, lo pago para la mina Chicos Buenos días Buenos días Buenos días Aquí Marquito Sofiluca 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 Vámonos Me voy a hacer los cereales, ¿vale? Solo venga, que nos tenemos que levantar Me voy a bajar la ropita Sí, mami Dime Ya, mami ¿Qué quieres, brazos? ¿Qué quieres, brazos? Papá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso es porque pesas mucho cuando mamá te levanta de aquí, mami Con todo el peso que tienes, mamá Eso pasa, gordito Yo, 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 yo Yo, 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 yo Vamos, mi amor. ¿Quieres en brazos? Sí. Ya he vuelto de dejar a los niños en el cole. Sofílica se ha quedado llorando otra vez. Como todos los días últimamente. Iba a decir todos los lunes, pero no. Y es que ya es todos los días. Lleva... Yo creo que desde que empecé a trabajar por ahí, ya como que no... Va contenta así de caminito, pero en cuanto te tiene que poner a la fila en el cole, ya empieza a llorar. No entiendo por qué. Si le hemos explicado que todos los niños van, que es obligatorio, que mamá no se queda en casa, que se va a trabajar, que no hay nadie en casa, que... Pero no, ella quiere con su mamá. O con su papá, porque cuando le lleva a Leo también llora. Bueno, yo ya he dejado la portarieta de la casa, de la entrada, para que se ventile un poco el pasillo y tal. Hoy es lunes y... Toca limpieza y aparte, tengo la impresión de que... Como que no se ha hecho nada la semana pasada, porque de verdad, hasta la casa, el polvo otra vez en el salón, los baños, como están, madre mía. Bueno. Voy a empezar por una lavadora. Y voy a poner lavadora de negras, porque necesito lavar mi uniforme. Así que voy a poner una lavadora. Voy a poner el robot ahí arriba, en la planta de arriba. Y yo, mientras, voy a pasar la aspiradora y la fregona aquí abajo. Luego ya me piro rápido para comprar la tierra esta de las orquídeas. Que os voy a enseñar mi orquídea. Mi orquídea no, mi hortensia, la que me regaló mi hermana. Y también el regalo que me trajo ayer la vecina. El perfume que me trajo Leo también, que no se enseñó nada. Pero vamos a ponernos ya en marcha, porque si no, tardo cinco años y tengo que hacer muchas cosas hoy. Muchas, muchas. Tengo que hacer un vídeo. Ah, y editar. Hoy es lunes. No tenéis vídeo para hoy. Pues eso. No tenéis vídeo para hoy. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, no os quiero aburrir mucho con la limpieza Terminé con polvo Aspiradora Y también fregona, acabo de sacar la fregona afuera A secarse Esto lo tengo que tirar Está así porque pasa la fregona Pero tengo que Limpiar un poquito la cesta Cambiar la toalla Y limpiar el baño que no está limpio Me falta limpiar la cocina también Pero no os quiero abolir con la limpieza Porque es que me voy a tirar como mínimo 3 horas limpiando Ya son las 11 y 26 Yo voy a 2 horas Ah, os quería enseñar Mi hortensia, la que me regaló mi hermana Lo que pasa es que hace un ruido fuera Están como de obras O no sé Escuchan mucho ruido en la calle Mirad que bonita Mirad que mona La saqué aquí fuera porque ayer la tuve todo el día en casa Y digo que le dé un poquito del sol Bueno, la puse en esta esquina Porque digo, no quiero ni que se queme Porque todavía aquí en el jardín que la quiero poner No sé dónde ponerla Qué bonita que es Pichuchis enorme Preciosa Ay, qué mono Qué bonita Porque yo tenía aquí en el jardín ya puestos los esquejes de mi hermana Osqueques Es que yo no sé cómo se llaman esquejes Y no No me ha aturado ninguno Era demasiado raro que sobreviva alguno, ¿sabéis? Y nada Me ha dicho Leo que ni se me ocurra poner aquí la hortensia Que tengo que comprar Ir a comprar ¿Cómo se llama? Mirad, no tiene ni raíz Ir a comprar tierra ácida Así que Esto es lo que voy a hacer Voy a terminar de recoger Y voy a ir a comprar tierra Porque quiero poner ya Mi hortensia aquí en el jardín Ya he tendido la ropa también Ya veis que está ahí Madre mía, qué ruido en la calle Ah, y os voy a enseñar también lo que me regaló Leo y mi vecina Bueno, Leo en realidad me regaló muchas cosas Porque yo me voy comprando sola ¿Sabéis? Y luego les digo Bueno, no me compres nada Porque ya me he comprado Pues eso, pichuchis Y Mirad, la vecina me compró de ritual Que venía tan mono ¿Cómo se llama? Envuelto Aquí así también trae el sobre este Me regaló esto ¿Qué es? Una espuma de baño Esto es lo Como un gel de ducha Que huelen, ya sabéis Que huelen fenomenal Los de ritual Y así, mira Pruebo todos los colores Porque Leo me trajo la última vez Ah, mira Me trajo el verde ¿Os acordáis? Tengo aquí el perfumito El color verde El set del color verde Yo tengo He tenido antes el rosa Y ahora el rojo Luego Esto me pareció súper mono Son sales de baños Que la vecina sabe que a mí me encanta darme baños Esto nunca me lo he comprado Coconut milk bath Con coco Huele fenomenal Pero aparte me gusta Que es que el bote Es de plástico ¿Veis? Que se hunde Y es que luego lo puedes usar en otra cosa Porque no me digáis que no es mono El bote Aunque sea los discos desmaquillantes O yo qué sé No sé El botecito me parece muy mono Igual que He guardado esa caja Que ya no me gusta De ¿De qué era eso? De Zara Home Me gustan estas cosas Y luego Esto Fíjate Me sorprendió muchísimo Porque yo tengo uno de estos Del otro set de verde De Leo Que me regaló En No sé si fue en Navidad No me acuerdo Y este es Hair and body mist Mist la verdad Que no sé lo que significa Pero yo supongo Que es para ponértelo en el Pero y en el cuerpo ¿Será así como un perfume de cuerpo? Aceite o no sé Porque yo tengo aquí otro Entre mil cables Que es este ¿Veis? Que son iguales Pero este era De Aquí pone Sleep Pillow and body mist O sea que también Es para la almohada Yo pensaba que es para dormir Y me lo echaba siempre así Como en la almohada Pero también pone body mist Igual que este Voy a investigar Para ver que Que es en realidad Que fuerte Ah y este es con Aceite de almendra Y rosa indiana Y esta era con Lavanda Y sacred wood No sé qué De madera No sé lo que es sacred La verdad Ay no sé si os he grabado bien Pues eso Ah y mi perfume Y mi perfume Estará en el baño Porque sabéis que pasa que Ay por la mañana Por la noche Cuando trabajo de noche Esta cesta Me la llevo al salón Porque son todos Mis maquillajes Y me maquillo por la mañana Y me maquillo por la mañana En el salón Sí es este Es este A ver dónde está su Este Es este pichuchi De Zara Golden Decade No sé si es el Baccarat O No sé lo que exactamente Dijo Leo Que es Me encanta O sea Aparte la botella Es súper grande A ver si lo ponen De cuánto es Pues será de 100 No sé Es enorme la botella Huele Pero Fenomenal No lo siguiente O sea Huele súper 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 bien Os lo recomiendo Mucho El Zara Golden Decade Summer Creo que costó 26 O algo así No sé Pero me gusta mucho 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 Y Leo está enamorado Pichuchis De este De Shogun Está enamorado Esto sí que es El Baccarat Conoce exactamente Cómo se pronuncia Dice que huele fenomenal Está enamorado De él Y al final Ya veis Como les digo Que no sé nada De perfumes Porque es que Aquí los tengo Los uso muy poco Pichuchis Muy poco Bueno ahora Trabajando Así que Uso más Pero antes Casi nada Aquí tiene un oleo Que ya me lo ha retirado Que está entero Me ha hecho que ya no le gusta Así que se lo voy a dar A mi padre Y ya está Mirad Sigo aquí Teniendo las cremas De ritual Soy muy poco De estas cosas Yo pichuchis Este es el que le regalé Yo a Leo De mango Que también huele Súper bien Pues eso Así que nada Aquí guardo Mis pendientes Del curro Pues sí Uy me encanta Este botecito Bueno Este me lo voy a llevar Al baño Este aquí Sí Bueno Las dos Me las tengo que llevar Al baño Esto por aquí Estas bolsitas así Que son monas Luego me las guardo Porque No sé Me parecen monas Por lo menos un tiempo ¿Sabéis? Luego si veo Cuando los utilizo Pues los tiro Pero me gustan mucho Madre Hay un vecino ahí Que corta la hierba Que no acaba Que no acaba Bueno Me he traído la cesta De De las gomitas de pelo De Sophie De arriba Porque siempre Habéis visto que tenía ya En la habitación ahí Siempre me pongo Pues Siempre guardo Las gomas Por donde me da la gana Puchuchis Así No sé si veis algo Y luego los tengo La mitad por aquí La mitad por allá Y así Allí Así nos vemos mejor No sé si encender la luz Creo que hay poca luz Ahora por la mañana Vale Ahora Antes teníamos aquí Solo los pijamas De los niños Porque le poníamos El pijama Desde aquí Por la noche Ahora lo tiene Leo También Porque claro Se va al gimnasio Todas las mañanas Se despierta A las seis y media Y le he dicho Ve a vestirte abajo Porque ya No quiero que me despiertes más Así que aquí tiene Leonardo Su pijama Tengo aquí He visto Unas Unas camisetas De interiores De los niños De los dos Que no sé por qué Unas camisetas Tienes míos Cosas ¿Sabéis? La cremita Las pomitas El voltaren Que no sé lo que hace aquí Pasta de dientes De los niños Que no les gusta Otra pasta de dientes De los niños Que no les gusta Otra pasta de dientes De los niños Que sí que les gusta Pero se ha acabado Gomitas Termómetro El cepillo Las pulseras de Sofía Un peine Gomitas 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 Que luego no encontramos Vale En esta bolsa Voy a poner Los lazitos estos Estos grandes Mira que los tenía yo De dos en dos Pero Sofílica Cuando mete la mano Así Marrón con marrón Esto sí Con toda esta cera Al pelo de Sofí Y al final no la he usado nunca Porque Digo Ojo Es que se le va a quedar El pelo Pringoso Y como no la laves Todos los días El pelo Pues no le puedes poner eso Vale Este era mío Ya no me gusta Termómetro Esto no Las zonas Creo que es de la vecina Este es un niño Para arriba Este es para la ventana Bueno Pichuchos Acabo de llegar Me había ido a comprar tierra Y el único invernadero Que conozco aquí en el pueblo Está cerrado Yo no sé si porque los lunes Está cerrado O por qué Nunca lo he encontrado cerrado Y bueno Me acordé Que Marco me dijo Que querían unos Quería unos marcadores De estos de pizarra Porque se le perdió El del cole Y hombre La profesora sí que le da Uno en la clase Y luego se lo retira Para no perderlo Porque al parecer Perdió ya dos Y bueno Pues para que el niño tenga Y no tenga que pedirlo Y tal Lo voy a etiquetar Para que ponga su nombre Y así no se pierde más He comprado unas gomitas de pelo Estos son para mí Aunque son pequeñas Pero son negras Y para el trabajo Necesito negras Así que lo mismo me valen Y si no pues para Sofía Luego compré este cepillo de pelo Para Sofía más que nada Capricho, ¿vale? Porque la verdad no me hacía falta Pero bueno Siempre me ha llamado la atención Este tipo de cepillos Y mi hermana la tiene Dice que para la niña es buenísimo Bueno yo aquí me he preparado Una lata de caballa Y una de atún en tomate Que tengo mucha hambre Voy a coger un poco de pan Son las doce y media Un panecito Panecito por aquí Pan Y me voy arriba a editar Este va a ser mi descanso Me voy a ir arriba a editar Porque el video es para hoy Y es que no está listo Y prefiero editar Porque luego Para limpiar la cocina Así que puedo limpiar Con los niños en casa Por si acaso no termino Sin embargo Sin embargo editar No puedo poner ellos en casa Así que mira Voy a coger Voy a coger tres Que normalmente como mucho pan Cuando Cuando como Atún Ay no sé si me trajo Un amigo de Leo Que siempre trae a su hijo A cortarle el pelo Bueno esto me lo puse yo ayer Me lo llevé a la plaza Para comérmelo Y al final no me lo he comido Me trajo Una caja De esta ¿Cómo se llaman? De hojaldre ¿Cómo se llaman estos? No sé Miguelitos No, no son Miguelitos No sé cómo se llaman Pero están de buenos pichuchis Están buenísimos Y luego me trajo Unas rosquillas Que hace su madre Qué buenas Por favor De pueblo Qué, qué buenas Yo esta mañana He desayunado Mi cozonac Y pues eso Mirad cómo está la cocina Está todo tirado La verdad que La que más pereza me da Es la cocina No me gusta nada Ponerme con la cocina Bueno ya Me subo con esto Mi agüita Mi teléfono Me voy a editar Eee ¿Qué falta? ¿Qué falta? Cause Con la cocina Deo ¿Qué falta? Oh ¿Qué falta? ¡Gracias! Se me olvidó darle al botón Cuando me empecé a pulverizar El digreaser este sobre Sobre la parte de arriba de ahí Porque ya estoy frenando Quería que veáis una cosa No sé si se aprecia Pero está cayendo como Amarillo, lo estáis viendo Sí se nota, o sea, es como que Ha diluido la grasa Mira Y están cayendo gotas amarillas O sea, yo flipado O sea, vale que se quite Pero es que está cayendo La gota de la grasa directamente O sea, yo flipo Esto está Mirad que negro que está por ahí Con el polvo que tenía Mirad, es que está amarillo Madre mía, y no se aprecia nada Hasta que te pones a limpiar No sé si se aprecia lo brillantes que están Pero bueno, que siempre salen brillantes Lo que pasa que Como, no sé, tengo la impresión de que Dilue la grasa y la hace caer Porque es que los bordes por aquí Que están hundidos Que tenían así esquinitas amarillas Y tal Se ha ido Es impresionante De verdad, eh Mira que no le tenía mucha confianza Porque aparte Es un digresante que no hace espuma Y no estoy acostumbrada Que no haga espuma Quiero como ver espuma, ¿sabéis? Pero Es que lo diluye todo Es impresionante Mirad, la tabla de madera Le di con el digrese Y se puso amarilla Como cuando se pusieron unos ¿Cómo se llaman? Las tumbonas amarillas Que luego se fue El amarillento de las tumbonas Se fue Y veis No hace No hace nada de espuma Y así es la impresión De que no limpia Pero sí limpia Ahora tengo curiosidad Si se va a ir el amarillo de la tabla Es lo mismo, ¿no? Porque como es Bambú No sé yo Pero bueno Necesitaba una limpieza buena también esto Tengo aquí también Todos los botes limpios De aceite El de Fidy Pero mirad esto Mirad la cantidad de grasa Que ha caído De esto Impresionante Impresionante Me voy a limpiarlo ahora Para que tenga tiempo de escurrirse Y ya he terminado toda esta parte Y esta Me falta el microondas El horno también le voy a dar una pasada Esto también me falta Y luego aquí también Pero esto cuando retire todo esto Y luego quiero limpiar con este Con el esplendivetro este Los Los cajones Que ya veis que están sucios Y bueno luego La parte de aquí también Una pasadita Tienes la impresión de que No hace falta aclarar tanto Como no hay espuma ¿Sabéis? Y bueno yo aclaro bien Pero igualmente le paso el trapo a este Para secar Pero Tienes la impresión Como que se limpia antes Le voy a dar a la ventana también Mientras Así se ablanda un poco Madre mía La calca de este Se da un poco ¿Estáis viendo la diferencia? Creo que se aprecia ¿Verdad? Este cacho Que es más clarito que esto Que ni siquiera hay frotado Solo con el agua caliente Madre mía Qué fuerte Madre mía Mira, mira, mira Madre mía Qué dificilidad esto ¿Tiene otra? Qué fuerte Qué sucio está Madre mía Madre mía Qué de polvo Qué de polvo Qué fuerte Se ha quedado muy bien Qué de suciedad que ha caído Bueno, estas manchas Ya estaban Así que Bueno, ya lo habéis visto En otro video Hay casi un corte La cantidad de grasa Que dejo aquí Ya he terminado Con la cocina Y con el baño Ahora sí que tengo Toda la planta de abajo Así Me faltan los baños De arriba Aunque sea una pasada Tengo que darles Porque ya he visto Que están sucios Mira lo que estoy comiendo Ayer Fue ayer Sí Una chica hermana Que trabaja conmigo De hecho yo hice la formación Con su hija Pero primero conocí a ella Trabajando Luego entró su hija Hizo como Pomano Su madre No sé si para su padre O no sé Para un familiar Que es Una misa De infunto ¿No? Pues en Rumania Se prepara como un pastel Que se llama Colive No puedo manar Colive Y es como Con cacao Es un grano Que no sabría decir A ver Lo voy a buscar Porque No supe explicar Si lo ñaleo Que grano es Es un grano Que se hincha A ver Arpacash Arpacash A ver como se llama El arpacash En español Arpacash Arpacas Arpacas No, no creo Arpacas Que se hace con cacao Con agua Es una mezcla Así Pero está buena Siempre me ha gustado Luego se pone por encima Azúcar glass Y veo que le he puesto Como chocolate Cacao con agua O algo así Y esto lo repartes A la gente Y la gente tiene que decir Como Es una palabra Que se llama Budaproste Que se llama Que sería como No sabía cómo decirlo Budaproste Si es que no es una palabra Que existe Ni en rumano O sea Es algo inventado De nuestras abuelas Bueno, tú dices Cuando lo recibes Budaproste Y cuando te lo dan Y después Ella dice Sofía Primir Como diciendo Que se había recibido Ahí se me pone Un mundo en la garganta ¿Eh? Y al final ¿Cómo se diría? Budaproste Como muchas gracias Pero como gracias No sé Hay una mosca Aquí Por favor Sal Salte fuera Por favor ¿Dónde estás? Ushu Fíjala Salte fuera Bueno Salte fuera Yo tengo la puerta De la casa abierta Las ventanas abiertas Y de las grandes Que hace mucho ruido La madre que te parió A ver si se aprecia A ver dónde os pongo la cámara El sábado creo que fue Si vine de trabajar Y hacía un calorazo Y luego estaba limpio Para la piscina No sé qué Digo Me voy a poner un bikini Y me voy a salir fuera A broncearme un poco Porque ¿Sabéis qué pasa? Que en el trabajo estoy con la manga corta ¿No? Pero es que en el coche Me da un solaco Cuando voy Y estoy segura Que me vaya a broncear así Como los tractoristas Como decimos en Rumanía Digo Me voy a poner el bikini Aunque sea 10 minutitos Hoy 10 minutitos mañana Os juro que no estuve Más de 10 minutos Porque yo no aguanto al sol Odio tomar el sol Y digo 10 minutos Luego se puso a la sombra A dormir En la tumbora Y yo digo Bueno 10 minutos al sol Luego ya me tumbo Para dormirme Bueno Me he quemado Me he quemado Y me he dado cuenta El día siguiente Me pica tanto la piel De hecho me voy a poner Si me voy a duchar Y me voy a poner El after sun Que tengo El de aloe vera A ver si se aprecia Que no sé por dónde enseñaros La diferencia De cómo estoy Bueno Se nota que estoy roja ¿No? Súper quemada Bueno Esto es del pantalón Estoy quemada Quemada Y me arde aquí el pecho Y la tripa aquí Picho chismetuchado Todavía tengo el pelo Medio mojado Que casi no me lo he secado nada Ya sabéis Que no me gusta nada Secarme con el secador Y son las 4 de la tarde Y esta es mi hora de descanso De 4 a 5 Que tengo que ir a recoger A los niños Me he cogido un batón De esto de salami De biscuit De galleta Y me he cepillado Un cepillo de Sophie Por cierto Y bastante bien No tira No es mi ideal Pero bueno Y me he tenido las cejas Me las he tenido No están pintadas ahora Tengo buenas calvas Pero bueno Están un poquito mejor Ahora cuando las pinte Se verá mejor Cuando las pinte Ahora Se verán con menos calditas Me voy a tomar en el sopa Pichuchis ¿Y qué habéis hecho en el tole? Soy yo ¿Mmm? Quiero una tole ¿Entonces mañana No quieres ir a pantalón corto? ¿Sí corto? ¿Seguro? Y no quiero llevar chaqueta Me quiero quedar así Sí, pero por la mañana Cuando sales por la puerta ¿Has visto que hace frío? ¿Has visto que hace frío? ¿Has visto que hace frío? Por eso es la chaqueta Pero luego la chaqueta La pones en la mochila Si tienes calor Pues de peste ¿Has visto que hace frío? Hace faltar un poco más ¿Has visto que hace frío? ¿Has visto que hace frío? Ya se abrió Despertar Cuando aquí Estaba ya Y en no querer Let it go Con let it go Que no sabes más Aquí suéltalo Que mi canción es así Y no se ha terminado Y cuando se quede Aquí está Y let it go Cuando estás sentando Tentando El cepillo ¿Cómo es? ¿No quieres comer? Porque me llevo No lo hago hasta aquí Esto es lo más sano Que puedes comer Sofía Proteína Animal Pollito Con eso te pones fuerte ¿Cómo te crees que te pones fuerte papá? Si no ¿Eh? ¿Estás viendo esto? ¿De qué? El huevo ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? Sí ¿El huevo? ¿Tú sabes que los huevos Los ponen las gallinas? No Papi ¿Este es del huevo Más saludable? Saludable El huevo El huevo es súper saludable Es de lo más saludable que hay ¿Este? Sí El huevo está hecho De una clara y de una yema La clara es la blanca Y la yema es la amarilla Que me caiga Venga Que es la hora de dormir Ay me estoy grabando todo el culo de trofía Mira pedo en 3 2 1 Ya me he hecho de mentira Mi pie La clara es la misma 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 Gracias por ver el video